Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad del Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. Su santidad del Dalai Lama felicita al primer ministro Modi por su cumpleaños. China niega atención médica a una tibetana detenida en Zawampo. El psiquión Pem Patshering concluye su visita a las escuelas de la administración central de escuelas tibetanas. Expertos de la ONU interrogan a China sobre el paradero de Gosherab Gyatso y Rinchen Sultrim. Académicos budistas tibetanos presentan los resultados en psicofisiología sobre la meditación budista en el Congreso Mundial de Psicofisiología. La oficina del Tíbet Washington D.C. convocó a la 19ª Conferencia de Asociaciones Tibetanas de América del Norte. El secretario Tashi Donduk solicita al doctor Andrés Pingpart que presuada a China para reiniciar el diálogo sino-tibetano. Los tibetanos celebran el cumpleaños del primer ministro Modi con una campaña de vacunación. Según los informes, una mujer tibetana llamada Kel San Dolma, que se encontraba entre los 121 detenidos recientemente en San Guampo, en el Tíbet, está en estado crítico. Los agentes de policía chinos del condado de Szechul, donde están detenidos los tibetanos, han negado el permiso para que Kel San Dolma, de unos 50 años, reciba atención médica en el hospital. Según la fuente, Kel San Dolma, también conocida como Cardon, fue trasladada al hospital del condado de Szechul, donde se denegó la garantía de su tratamiento. Cuando se hizo una solicitud para visitar un hospital diferente, se les negó el permiso, ya que se cree que tanto las autoridades del hospital del condado como las autoridades policiales estaban trabajando juntas. Duy Teng Ki, del Departamento de Derechos Humanos del Departamento de Información y Relaciones Internacionales de la Administración Central tibetana, expresó su preocupación por el deterioro de la situación en la región. Kel San Dolma continuó bajo custodia junto con otros tibetanos que fueron detenidos y arrestados arbitrariamente, en lugar de recibir la atención médica necesaria. El viernes de esta semana, su santidad del Dalai Lama le deseó al primer ministro de la India, Narendra Modi, una saludable vida en sus 71 cumpleaños. En su carta, su santidad felicitó al primer ministro Modi por la creciente confianza que ha generado, a pesar de los desafíos como la pandemia de la COVID-19 que ha afectado a las personas de todo el mundo. Su santidad expresó su profunda gratitud al gobierno y al pueblo de la India por su cálida y generosa hospitalidad y destacó el potencial de la India para contribuir al desarrollo del mundo entero. El Sikyong, Pem Patsharing, concluyó su visita a las cinco escuelas dependientes de la Administración Central de Escuelas tibetanas y sus reuniones con altos funcionarios en la capital de la India. El lunes de esta semana, el Sikyong se reunió con la secretaria adjunta del Ministerio de Educación del Gobierno de la India, Shri Mati Lam Chonggoy, Suiti Changsan, y con funcionarios de la Administración Central de Escuelas tibetanas en Nueva Delhi. Discutieron los procedimientos clave para la transferencia de las escuelas que aún nos han transferido a la Sociedad Escolar tibetana de Zambota, dependiente del Departamento de Educación de la Administración Central tibetana. El mismo día, el Sikyong también visitó al honorable ministro de Derecho, Rik Kiren Riyiyu. Durante su visita a las escuelas en Heberpurt, Musuri, Kalimpong y Darjeling, el Sikyong revisó la situación de las escuelas tibetanas especialmente a las escuelas bajo la Administración Central de Escuelas tibetanas y urgió la necesidad de transición. El Sikyong señaló que su visita fue para evaluar la situación actual de las cinco escuelas de la Administración Central de Escuelas tibetanas restantes y también para interactuar con el personal interesado de estas escuelas para comprender sus perspectivas y sugerencias. El Sikyong también visitó varios centros tibetanos en la región como el Centro de Autoyuda para Refugiados tibetanos, el Instituto Médico tibetano en Chakpori y el Centro de Cultura tibetana Manjurri, donde el Sikyong aseguró brindar una completa cooperación y apoyo a estos centros. Un grupo de expertos de la ONU ha interrogado conjuntamente a China sobre los casos de los monjes tibetanos desaparecidos, Gosher Abyatso y Rinchen Sultrim, oriundos de Gaba en Amdo, en el Tibeto Oriental. El grupo de trabajo de la ONU ha pedido conjuntamente a China que proporciona información sobre el paradero de Gosher Abyatso con urgencia y ha pedido fundamentos legales para el arresto, detención y sentencia de Rinchen Sultrim, en la comunicación transmitida a China. El académico budista tibetano Gosher Abyatso fue arrestado en Chengdu, provincia de Sichuan, el 26 de octubre de 2020 y desde entonces se desconoce su paradero y estado de salud. Gosher Abyatso ha publicado varios libros sobre filosofía y cultura tibetanas y el sistema educativo monástico. El otro monje tibetano, Rinchen Sultrim, del monasterio de Nanshin en Gaba, estuvo detenido en el régimen de incomunicación desde que fue arrestado arbitrariamente por funcionarios chinos de la Oficina de Seguridad Pública de Gaba el 27 de julio de 2019 y fue hasta el 23 de marzo de 2021 que se informó que fue condenado a cuatro años y medio de prisión. La información sobre los cargos en su contra, la fecha del juicio y el tribunal donde se llevó a cabo, continúa siendo desconocida. El jueves de la semana pasada, por primera vez, los resultados de una serie de estudios psicofisiológicos y fisiológicos únicos en los monasterios budistas tibetanos en el sur de la India se presentaron en el Congreso Mundial de Psicofisiología IOP 2021. El investigador de prácticas de meditación de renombre mundial, el doctor Richard Davidson, el profesor Shbaitoslav Medpedev, el doctor Taunitiduel, Tenzin Loden, practicante austrociencia tibetana del Mensekang y el doctor Gawang Chimpa del Mensekang de Dramsala, presentaron su informe de investigación en el simposio. Como parte del Congreso, se llevó a cabo un simposio internacional titulado Psicofisiología de las Meditaciones, que atrajo a participantes de Rusia, Estados Unidos e India. La Oficina del Tibete en Washington, D.C., convoca la decimonovena conferencia de asociaciones tibetanas de América del Norte. La conferencia a la que asistieron los presidentes y secretarios de 15 asociaciones tibetanas con sede en Estados Unidos tuvo discusiones sobre temas relacionados con la salud y la seguridad de su santidad del Dalai Lama y se incluyó una ofrenda de Tenshuk. También se trazaron estrategias políticas para mítines, protestas y promoción para exponer la política asimilacionista de la República Popular China, la destrucción ambiental y el abuso de los derechos humanos en el Tibete. Los congresistas Ben Makadam y Chris Stewart aseguraron su total apoyo al Tibete en la decimonovena conferencia de asociaciones tibetanas de América del Norte, que se llevó a cabo en Salt Lake City, Utah, del 4 al 6 de septiembre de 2021. El secretario Tashi Dondup, del Oficina del Tibet en Washington, D.C., solicitó al profesor Andreas Pinkbart, ministro de Asuntos Económicos de Alemania, apoyo para persuadir al liderazgo chino sobre la propuesta de beneficio mutuo al enfoque del camino medio, e instó a su intervención para reanudar el diálogo con el representante de su santidad, el Dalai Lama, para resolver el problema del Tibete. El ministro aseguró que hará todo lo posible. El secretario Tashi asistió a una discusión sobre las megatendencias en el siglo XXI en el Hotel Billard Intercontinental en miércoles de la semana pasada. Al evento asistieron alrededor de 40 participantes de diferentes organizaciones y embajadas. El evento fue organizado por Friedrich Neumann y el Instituto Americano de Estudios Alemanes Contemporáneos. En la celebración del 71 cumpleaños del primer ministro Narendra Modi, el Hospital Tibetan de Leek organizó una campaña de vacunación para la COVID-19 y pruebas gratuitas en Maglodgansh, Dharamsala, en colaboración con el Club Rotario de Dharamsala, la Asociación de Amistad Indo-Tibetana, Kumpen, y la Oficina del Asentamiento Tibetano de Dharamsala. El comisionado de distrito estuvo presente en el sitio como invitado principal, acompañado por el oficial médico en jefe, el oficial de salud de distrito y el oficial de inmunización. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.